¡Suscríbete! está vivo, está vivo, está vivo llegue a la ambulancia, no se mueva quédese quieto, tranquilo, tranquilo. no se mueva, no se mueva, esto es un señor es un valiente Rápido, rápido, la ambulancia, rápido, déjame mueva, no se mueva, no se mueva, no se me mueva. Así es, se meto.